La Virgen Milagrosa Tu jardinero te canta La Virgen Milagrosa También está contigo Tu aroma delicioso Lo tuve con tu mando ¿Y cómo, 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 cómo dice? Clavelito, clavelito Capullo de rosa blanca Cariñito, cariñito Tu jardinero te canta La Virgen Milagrosa Uy, 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 La fiesta ya terminó y me fui para mi casita Después de haber vacilado con la rosita, con la rosita La fiesta ya terminó y me fui para mi casita Después de haber vacilado con la rosita, con la rosita La fiesta estaba muy linda muy movilita muy movilita Yo bailaba pegadito con la rosita con la rosita La fiesta estaba muy linda muy movilita muy movilita Yo bailaba pegadito con la rosita con la rosita ¡Esto! ¡Qué padre que me bailen! ¡Todas las rositas del sur del Chile! ¡Oh, vale! La fiesta ya terminó y me fui a mi casita Después de haber vacilado con la rosita, con la rosita La fiesta ya terminó y me fui a mi casita Después de haber vacilado con la rosita, con la rosita La fiesta estaba muy linda, muy movilita, muy movilita Yo bailaba pegadito con la rosita, con la rosita La fiesta estaba muy linda, muy movilita, muy movilita Yo bailaba pegadito con la rosita, con la rosita ¡Oh! Y para que me bailen con la rosita El sur de Chile con la fiesta Muy movilita, muy movilita, muy movilita, yo bailaba pegadito con la rosita, con la rosita La tienda está más bonita, muy movilita, muy movilita, yo bailaba pegadito con la rosita, con la rosita ¡Esto! Y para que lo bailen, toda la rosita, del sur de Chile, Oriente Y las cuotas en R viel vida, por no su arriba, 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 sí, 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 sí A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La tienda está más bonita, muy movilita, muy movilita, yo bailaba pegadito con la rosita, con la rosita La tienda está más bonita ¡Oh, vale! Y las puertas arriba y las puertas arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar La fiesta ya terminó y me río a mi casita Después de haber vacilado con la rosita, con la rosita La fiesta ya terminó y me río a mi casita Esto pa' que lo bailes, apretadito pa' dientes ¿Cómo dicen? ¡Wah, wah! Y a la pista la pareja gallo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Esa es nuestra tercera producción Con más ritmo y sabor Los de nacer de la cuna Así, así, así No me mates con cuchillo que tiene el acero fuerte Bátame con un suspiro Y te perdono la muerte ¡Eso! Mis ojos lloran por verte en mi cor A mí dos por haberte enseñado a besar de esta manera A compartir tus bellas caricias que en esta cama se entrena Tu cuerpo Tu cuerpo Tu caricias, mi amor Y el calor de la pasión A no saber que tu infinidad la robará otra persona A no saber que te tuvo entre sus brazos y te sentiste sola A no saber que te dejó libre en tu vida Fue el mayor de tu beso El que hizo que te amara con todo el alma Mi amor Es firme en tu corazón Eres mi cómplice, sucia de mis sueños Mi primero suspiro al despertar Eres mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más